¡Hey, Nicolás! ¡Tiempo! Uno, dos, tres, cuatro, mano, cinco, seis, siete, golpe, mano, mano. ¡Ay, caray! ¡No eso! ¡Golpe bien! ¡Porque te veas tu mamá! ¡Eso! ¡El Kamehameha! ¡El Kamehameha Santiago! ¡Eso! A ver, guardia, abajo, golpe, patada, patada. ¡Dobla patada! ¡Oh, ese niño! Ok, parte dos. A ver, ¿quién se puede dar a parte dos? Uno, dos, golpe. Uno, dos, golpe. Uno, dos, golpe. Patada, patada, patada. Va, patada. El pico de águila, pico de águila, pico de águila. ¿Quién va a hacer el pico de águila? A ver, ustedes, Nicolás está haciendo el pico de águila. ¡Lo tira del suelo! ¡Y hace una chinguitibola, Nicolás! Santiago también va a hacer la chinguitibola. Y guardia, firmes. ¡Eso! ¡Su mecha! ¡También el ángel! Ok, bueno, última vez. Va, el Emilio. Solo el Emilio. ¡Vas! ¡Vas, Emilio! ¡Solo! ¡Ya! Y de este, pues, y dos golpes. Eso. ¡Para allá! ¡So! ¡Ey, no te vayas tan para allá, tú! ¡So! ¡Firmes! ¡A ver, tú, Nicolás, solo! ¿Cuál? ¡La que quieras, ya! Vean ustedes, Nicolás, vean. ¡Wow! ¡Vean! Y ya está haciendo. ¿Y luego qué está haciendo? ¡Y lo hablaba después del pico! Ok. ¿Luego vas tú, Santiago? ¡Ey! ¿Vas a hacer qué? ¡Águila! Eso. ¿Y luego la patada qué? ¿La patada qué? ¡No! ¡So! ¡Firmes! ¡Vas! ¡Santiago o ángel! ¡Santiago, va! ¡Va! ¡Wow! ¡Qué velocidad de Santiago! ¡Vean! ¡No se ve bien! ¡Wow! ¡Sí se ve bien! ¡Yo lo vi bien, ángel! ¡Vas! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Vas, ángel! ¡Ya! Vean ustedes, ángel hace la técnica del maestro ninja. Doble mano, doble mano, doble mano, doble mano. Kamehameha, perfecto. Águila. ¿Y luego qué más? Patada, patada, giro, dos patadas. ¡Oh! ¿Y luego qué? Ya, firme, pues. Bueno, ya, vamos a terminar. ¿Qué es el que yo? ¡Un iguana! Ya, terminamos, porque se nos hace tarde. Un iguana. Abajo. ¡Un ojo! ¡Pero, pelon, pelonete! ¡Tres! ¡Pero, pelon, pelonete! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Ven este niño con iguana. Un iguana. A ver tú, un iguana, un iguana. ¡Arco! ¿No, verdad? ¡Arco! ¡Arco! ¡Un arco! ¡Es cierto! ¡Un arco! Vamos a ver quién hace el arco. Aquí estamos... Vean, ¿qué niño más? ¡Ah, no! ¡Vean, qué bárbaro! ¡Con flecha! ¡Su mecha! ¡Tiempo! Bueno, firmes. No me llevé de arco con flecha. ¿Con flecha hiciste todo el rollo? Muy bien, bueno. ¡Con fresco! Muy bien, firme. ¿Firmes? Me llevo...